Chicos y chicas, llegó la Navidad en mi casa y os enseño lo que me han traído. La fantástica y silla Shio M57, la más vendida de Shio, que es una silla, gente de oficina, de alto rendimiento y bueno, y tiene en cuenta la posición ergonómica al sentarse. Ya que bueno, cuenta con múltiples adaptaciones, desde reposacabezas, soporte lumbar, reposabrazos, altura del asiento, reinclinación, tensión reclinable, en fin. El packaging viene súper mega bien presentado, ordenado e incluso te incluyen unos guantes por si ni siquiera te quieres ensuciar las manos. Hasta la tornillería ha venido empaquetada en una especie de cartón plástico para que no estén por ahí sueltos como ocurre en otros paquetes que te encuentras. Los materiales, la verdad que me han sorprendido porque se ve todo de muy buena calidad. Estamos hablando de una silla barata que ahora mismo está por 200 pavos más o menos, cuesta un poco más, pero está en oferta estos días. Y normalmente este tipo de sillas, que ya hemos revisado alguna en el canal, pues suelen costar 500, 600, incluso más. Son sillas ergonómicas y la verdad que los materiales, ahora que las estoy montando, pues se ven de muy buena calidad. De ojo, no hay que mentir nunca. Incluso las ruedas no son esas típicas ruedas medio locas, plasticosas, que se mueven solas y hacen un montón de ruido, no. Se ve bastante bien. Viene obviamente un manual de usuario en varios idiomas, por si nunca habéis montado una silla, pues lo veréis aquí en algunos pasos, pero la cosa es muy sencilla, ¿no? No tiene ningún secreto. Es un paquete en bulto que pesa más de 15 kilos, sumándolo todo. Y la verdad que son sillas que yo las recomiendo porque yo soy usuario gamer, soy usuario de creación de contenido. Pasamos muchas horas sentados, pues delante de un escritorio. Y si tengo que deciros, estas sillas, este tipo de sillas son mucho mejor que las sillas típicas gamer que veis a los streamers. En esas sillas, no diría marcas, pero como de cuero, eso sudas muchísimo. No son realmente sillas ergonómicas. Esto es una silla ergonómica de calidad, gente. La verdad que yo nunca ya cambiaría mi silla de estas, transpirable, por una gamer. Nunca me veréis ya con una silla gamer, a no ser que la utilice para cambiar, pero realmente estas sillas son espectaculares. Los reposabrazos en esta ocasión se pueden mover hacia los lados por si eres más ancho y los quieres un poquito más abiertos. El montaje de la silla es demasiado sencillo y los materiales, la verdad que son muy buenos en esta ocasión. El reposacabezas ni siquiera necesita de un tornillo, ya que viene un sistema, una especie de anclajes, la cual va bastante duro, obviamente, para que esto no sube y baje, pues, por sí solo. Y, pues, la verdad que luce bastante bien. Lo que me gusta de estas sillas es la tela. La tela de esta malla flexible que tiene, que, bueno, que es súper transpirable. En estas sillas nunca he sudado, y eso creo que es súper importante. En verano, en las sillas esa gamer, cuando me siento y juego, no paro de sudar. En estas nunca he sudado, ya que estas mallas son súper flexibles y transpirables. Estos reposabrazos también son muy buenos, están como acolchados. Y, bueno, tienen la función también de moverse para adelante, para los lados, y, obviamente, pues, lo que es el tema de la subida y bajada. Puede, pues, ponerse más para arriba o ajustarse más para abajo. Eso ya depende de la altura de cada persona. Pero, en fin, como veis, el grabado de esta malla, pues, está bastante bien, sinceramente. No necesitamos más. Como digo, estas sillas, lo que es la tela y la malla, prácticamente la mayoría suelen ser iguales, ¿no? En el tema de, pues, lo que sé, de confort y esto. Pero me está gustando muchísimo lo que estoy viendo y tocando con mis manos. O sea, para costar 200 euros, si necesitáis una silla, hacedlo ahora mismo. Porque esta cumple perfectamente con su cometido. Además, tiene esta zona pal lumbar que podéis ajustar, si lo queréis, más hacia adentro, más hacia afuera, o incluso regular la altura, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la espalda de cada persona. Y, en fin, es una silla súper mega cool, ¿eh, gente? La malla está firme, flexible. Se nota una silla robusta. Cuando la ruedas por los suelos no hace ruido, como otras sillas que a lo mejor parece que baila cuando la mueves. Y la verdad que estoy muy contento, sinceramente. Es una buena compra. Asegurada porque es cómoda. Además, si las utilizáis en casas donde tenéis suelo de parquet, para no joderlo, por si acaso, venden ese tipo de láminas o algunas alfombras a propósito. Yo, en este caso, pues, mi novia compró esta. Y, la verdad que pensé que irá peor, pero va muy bien, la verdad. No hace ruido. Y así evitas cargarte, pues, el parquet. Las funciones de la silla, pues, a través de esta palanca que tiene, que se puede bloquear la reclinación. ¿Vale? O sea, tiene una, no sé cuántos grados se va a inclinar, pero es lo suficiente para echarte una cabezadita para atrás, así, yo qué sé. Relajarte. Y, bueno, los reposabrazos suben y bajan, se mueven lateralmente, hacia adelante. Y la palanca, pues, obviamente, puedes bajar la silla. Por si eres más pequeño o más alto, pues, subirla. Y lo que es la espalda se puede ajustar y bloquear donde la quieras. Así que, bueno, más funciones realmente no las necesitamos en una silla, ¿no? Simplemente es para estar cómodos, trabajar o sentarse durante largas horas y ya está. Así que, nada, dejaré los links de esta silla si os interesa para que le echéis un vistazo. Y, nada, lo dicho, que tengáis un buen día, capitanes, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!